Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensará que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agradamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Cántalo No importa el que dirán, nos gusta a mí Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si con otro rato Y si con otro pasas el rato Feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Dilo Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta a mí Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán